Por fin, ya tenemos un motivo para que pases más tiempo frente al espejo. Miralight se adapta a tu estilo de vida, a tu espacio. Ya no tendrás que elegir entre diseño o tecnología. Miralight consigue integrar en una única pieza espejo y televisión. Cuando se encuentra apagado, disfrutamos de una pieza única de diseño. Cuando se encuentra encendido, disfrutamos de una televisión de última generación, en imagen, sonido y conectividad. Te invitamos a que consulten nuestros productos. Seguro que juntos conseguiremos encontrar a aquel que mejor se adapte a tus necesidades. Y si eres profesional, no dudes en contactarnos. Buscaremos la mejor solución para el éxito de tus proyectos. El compromiso de Miralight es dotar a todos nuestros productos de la máxima fiabilidad, cumpliendo los más estrictos estándares de calidad. Te resultará sorprendente poder disfrutar de todas las posibilidades que te ofrece Miralight. Sin olvidar que cuando tú quieras, todo desaparecerá detrás del reflejo de tu espejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!